Ecopetrol mediante comunicado de prensa expresó rechazo por lo que aseguró. Se trató de la afectación en la prestación de los servicios de atención ambulatoria programados este 12 de diciembre por la ocupación de algunos pensionados del área en la farmacia de la Policlínica de Barranca Bermeja, suspendiendo en la tarde del 12 de diciembre los servicios en la Policlínica. Este 13 de diciembre, en un nuevo comunicado, Ecopetrol advierte que la atención en la Policlínica de Barranca Bermeja se modificó de la siguiente manera. Los pacientes que tenían programadas consultas de carácter ambulatorio serán atendidos mediante modalidad virtual. Los pacientes de oncología, electrofisiología y aplicación de medicamentos especiales y otros servicios prioritarios podrán ingresar a la Policlínica a través del servicio de urgencias, en donde se verificará su agendamiento para ser atendido según la programación. La entrega de medicamentos ambulatorios de forma presencial se hará en el Centro de Atención Farmacéutico de Audifarma, ubicado en la Carrera 16, número 5050 del Barrio Colombia o directamente en el domicilio del beneficiario. Ecopetrol ratifica que el servicio de urgencias se mantiene en las mismas condiciones, garantizando una prestación continua, oportuna, segura, eficiente y con los más altos estándares de calidad. En este comunicado, Ecopetrol de nuevo rechaza lo que se realiza al interior de la refinería.